Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino del Entrenador, hoy capítulo 26. Hoy nos acompaña Ferran Sarsanedas, es jugador del Barça B, del Elche y actualmente jugador del Prat. Llevo mucho tiempo viendo jugar a Ferran y ya me encantaba como jugador y sabía que un jugador así personalmente tenía que ser una pequeña joya y no me he equivocado. Hace un tiempo intenté contactar con él, tenemos amigos en común y no me he equivocado. Así que he conseguido traerle aquí, creo que trae unos aprendizajes enormes y buenísimos para todos nosotros y nada, que ha sido un placer tenerle, así que espero que vosotros también lo disfrutéis. Vale Ferran, nada, como decía en la presentación, que es un placer tenerte aquí. Los mensajes que nos hemos cruzado ya me ha dado a entender qué tipo de persona eres, los contactos en común que tenemos también y que es un placer tenerte aquí, tío. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, el placer es mío. Todo lo que sea ayudar y poder compartir sobre lo que sea y yo estoy encantado. Voy a mirar la cámara que siempre se me olvida y siempre miro el vídeo a la cámara. El día que te escribí me dijiste una cosa que a mí me flipó, me dijiste algo así como me encanta encontrar gente conectada y fue como, tengo al invitado, lo tengo, tío, lo tengo. Me encantó y dije, aquí hay algo, aquí hay donde rascar y nada, por eso va a ser un placer y es un placer tenerte aquí, ¿vale? Nada, empiezo con la primera pregunta, no me quiero enrollar y ya te dejo hablar a ti que al final sé que podemos aprender mucho. Le preguntaba a Joffre, Joffre Mateo en el último capítulo, se le preguntaba a muchos jugadores y exjugadores y a mí es una pregunta que yo creo que para el mundo del entrenador es súper interesante y a mí me reconcome para bien, ¿no? Hay muchas vueltas y es, ¿a qué tiene miedo un jugador? O sea, ¿cuándo un jugador se bloquea o por qué motivo se bloquea y qué papel tiene el entrenador en ese momento? ¿Qué miedo tiene el jugador? Venga, venga, la primera, pum. Sí, sí, claro, es que, a ver, sobre el campo, sobre el terreno de juego, yo te diría que el miedo más común o lo que yo siento, y creo que coincidiría con la gran mayoría de futbolistas, diría el miedo al error. O sea, creo que es el miedo al equivocarse. Porque al final tú cuando juegas un partido solo estás pensando en cada acción, hacerlo lo mejor posible. Y creo que un poco es el miedo a no hacerlo bien. Creo que es el miedo más fuerte que tenemos dentro de un terreno de juego. Luego también está el miedo al que dirán o al que pensarán. Este también es un miedo potente, ¿no? Cuando terminas un partido estoy seguro que muchos jugadores, aunque digan que no, ven la prensa, entran en Twitter y un poco el miedo de, wow, qué dirán de mí, qué pensarán. Sabéis un poco este hecho. Pero dentro del campo de juego yo creo que es el miedo al error. El error, obviamente lo hablamos siempre en todos los capítulos, ¿no? O sea, como jugadores y como entrenadores somos seres humanos y el error hace, siempre digo cifras que no son, obviamente, pero hace mil millones de años el error posiblemente te llevaba a la muerte, ¿no? O sea, no supervivías, no sobrevivías. Y creo que tenemos ese sesgo del error interior dentro de nosotros que nos permiten, no es que nos permitan, es que no nos permiten disfrutar del momento en el que estamos haciendo. Ahí está la clave, ¿no? Es que disfrutar del fútbol, lo pensaba el otro día, y disfrutar durante un partido es muy complicado, ¿eh? O sea, creo que dentro de un partido, a no ser que vayas ganando y vayas jugando muy bien, creo que es complicado disfrutar. Y a veces terminas los partidos y dices, wow, es que no he podido disfrutar. He estado tan concentrado en hacerlo bien, hacer lo mejor que puedo, que no lo acabas disfrutando como te gustaría. Sí que disfrutas un poco de todo lo que engloba el fútbol, o sea, todo lo que conlleva, y los entrenos, y las victorias, y la adrenalina de la competición. Sí que lo disfrutas, pero es complicado disfrutarlo. Sí, sí que lo es. Y más también que al final es un mundo que, volviendo al error, o sea, que tú te equivocas, y si te equivocas bastante, el siguiente fin de semana ya no vas a jugar. Y es como que tienes miedo a, no, no, tengo que hacerlo bien, porque si no el fin de que viene no estaré en el once. Y así, así va. Es supervivencia, ¿no? Ayer justo, lo voy a comentar porque mola, ¿no? Ayer justo me he enviado un audio David Cubillas, que estuve con él en el Castellón, que me marcó con el Tarazona, ¿no? Y le mandé un mensaje por Instagram y tal, y me mandé un audio, mira, se me ponen los pelillos de punta y me decía, Miguel, he disfrutado, tío, justo ahora me lo dices, he disfrutado, o sea, la sensación de marcar y de ver que va todo bien y de volver a conectarte con el fútbol, he disfrutado jugando, ¿no? Y justo ahora me dices esto. Pero es que, claro, el error es que es jodido, ¿no? Es jodido. Y al final hablamos con los entrenadores, pero también con los jugadores, nadie nos enseña a gestionar el error, ¿no? O sea, sí que ahora se empieza a escuchar que, bueno, cuantas más veces te equivoques, más aprendes, que está muy bien, y lo apoyamos y creemos seguro, pero tú has dado la clave, tío. O sea, sí, sí, falla mucho, pero si falla mucho, al fin de que viene no juegas. Y si no juegas en tres partidos, ya el nerviosismo aparece. Y si no juegas en ocho, no te digo nada, ¿sabes? O sea, al final... Eso es. Tu contrato depende del error. Pero, que es un poco lo que te decía, como en la segunda parte de la pregunta, ahí yo creo que juega un papel importante el entrenador, ¿no? Porque hay entrenadores que la cagas y vas al banquillo durante diez jornadas, o hay entrenadores que yo creo que entienden mejor todo esto y dicen, bueno, el error forma parte, voy a darle una segunda oportunidad, voy a darle una tercera, una cuarta. ¿Tú que te has encontrado con entrenadores que han gestionado mejor el error o peor? ¿Cómo ha sido tu historia, tu relación con el error? Si es que al final es esa. Claro. Yo he tenido la suerte de siempre tener unos entrenadores bastante empáticos en este sentido. que me han dado la confianza, he fallado, quizás sí que he estado unas semanas sin jugar, pero luego he vuelto a tener la oportunidad. Creo que al final un entrenador, una de las cosas más importantes es la gestión del grupo, la gestión del vestuario, la gestión de los minutos de los jugadores. Tú sabes que jugadores también conocerlos, diría yo, porque al final hay jugadores que llevas mejor o peor este error. O sea, jugadores que se pueden hundir más o menos. Y creo que al final es importante que el entrenador conozca a cada uno de sus jugadores para saber cómo relacionarse con él, y con el error y con el acierto. O sea, creo que es importante este hecho. Y que a veces no puedes tratar a todos los jugadores por igual en ese sentido. Hay jugadores que van a necesitar que con el error quizás les aprietes un poco más, o quizás no. Y creo que hay que saber gestionar esto. Creo que es importante tener al equipo conectado. Y en la medida posible, contento. Sé que en el mundo del fútbol y la competición es complicado y no puede estar todo el mundo contento, pero sí que poder gestionar mejor el vestuario. Y ahí entra el error del entrenador. Porque al final, claro, yo soy tu entrenador. Y un día cometes ocho fallos y pienso, Ferran, no está para el fin de semana que viene. A no ser que haga una semana maravillosa de entrenos. No está. Y a lo mejor me acerco el martes a ti y te aprieto un poquillo. Y te sienta mal. Y digo, hostia, a Ferran, si le aprieto un martes, le sienta mal porque quizás tenga muy reciente el partido. Voy a probar unos jueves y te sienta mal. Ya la he cagado dos veces. Pero claro, la clave, igual que los jugadores, no es no cagarla. O sea, no cometer errores, sino aprender y decir... No, el otro ya decía, Jofre, en un Excel, que yo eso, las formaciones que tengo en el camino de entrenador, se lo propongo, bueno, se lo propongo, no. Es una de las partes de la formación de los entrenadores. Tener un Excel, tener una hoja de cálculo donde tú vas apuntando con quién hablas, qué hablas y si funciona o no. Ensayo-error. O sea, método científico. Porque es que al final, es que es lo que tú dices, Ferran. O sea, es que a mí me encanta que lo diga vosotros y que no lo diga yo. Pero es que hay que tener ese seguimiento. Porque es el... El otro ya lo decía en un podcast. Para mí es la base de la pizza. O sea, esa gestión emocional del equipo es la base. Luego tú ya puedes meter un 4-3-3, 4-2-3-1. Pero la base es conocer a esos jugadores. Tú has tenido suerte con entrenadores, ¿verdad? Sí, he tenido suerte. Y nunca me he encontrado con el perfil de entrenador que no habla con los jugadores. Como decimos, creo que... Como decías tú, creo que es importante exigir, pero después abrazar. En el sentido figurado, de acompañar al jugador emocionalmente, pero exigirle. Y creo que al final es importante esa gestión. Yo, por suerte, he tenido buenos entrenadores, muy humanos, y por ello estoy contento, la verdad. ¿De quién...? No sé, realmente no sé cómo gestionaría una situación de que un entrenador nunca se acercara a hablar con los jugadores. O no tuviera esa buena gestión. No lo sé, porque no me lo he encontrado. Y una vez me lo encontrara, pues veríamos qué pasa. Aprendería también de ello, está claro. Yo creo que cada vez hay menos. Yo creo que cada vez hay menos. También creo que todos, absolutamente todos, hemos cometido el error de dar más importancia a unos que a otros. Creo que es humano. Pero creo que cada vez hay menos entrenadores que directamente tengan esa creencia de no, yo con el jugador, cero contacto. Creo que fue Klopp que decía, a mí me encanta esa frase, hay que ser amigo de los jugadores, pero no el mejor amigo. Entonces, hay que tener buena relación, obviamente, hay que conocerlo, como tú bien dices, pero tampoco el mejor amigo, porque al final estás mezclando cosas que al final es un entorno laboral. Claro, claro. ¿Qué entrenadores has tenido tú? ¿A quién recuerdas? Sé que has tenido a Pimi. ¿A quién más has tenido... ¿Qué más tiempo a Pimi puede ser? No. Perdona, perdona que interrumpa. Sé que te está gustando Ferran y lo que dice, pero interrumpo para decirte que te suscribas a la newsletter. Daniloventraor.com barra club. Ahí comparto contenido gratuito, semanal y directo a tu correo sobre la gestión de tu equipo, autoconocimiento, comunicación, motivación, marca personal y productividad. Apúntate, no te vas a arrepentir. Pimi, Pimi el que más tiempo, porque coincidí con él en juvenil B, luego en juvenil A y luego en el Barça B. Tiene otros entrenadores, pero quizá el que más me haya marcado o más haya aprendido es de Pimi, que sin duda lo está haciendo fenomenal en Las Palmas. También te diré una cosa, creo que gran parte de su éxito es el hecho de la buena gestión que siempre ha tenido de vestuario. O sea, siempre ha gestionado de una forma brutal el vestuario y creo que eso también lo ha llevado a donde está. Aparte de todos los conceptos tácticos que tiene. Sí, sí. Y luego... Dime, dime, perdón. No, no, dale, dale. Claro, es que he tenido muchos entrenadores en la cantera del Barça y quizá me dejaría alguno y tampoco me gustaría nombrarlos. Pero sí, he tenido buenos entrenadores. Sí, sí. Me gusta, me gusta la actitud, ¿no? De decir, bueno, así no me dejo a ninguno. Bueno, Pimi, sí que sé que es el que más tiempo tuviste. Y te iba a preguntar, ¿no? Que esta no la tenía pensada, pero al final siempre la acabo preguntando. ¿Qué dos, tres, cuatro, una cualidad? Ya has dicho la gestión de grupo, pero dentro de esa gestión de grupo, sobre todo para estos entrenadores y entrenadores que nos escuchan, que intenten o que consigan aplicarlo, ¿no? ¿Qué destacarías de esa gestión de grupo de Pimi que tú recuerdes de decir, joder, es que esto era la bomba, porque esto nos venía muy bien en momentos difíciles, hubo momentos no tan difíciles, pero ¿qué recuerdas que hacía Pimi de una manera más práctica que influía en esa gestión de vestuario? A ver, creo que... No sé si fue también... Es que ahora no recuerdo bien si fue con Pimi, pero fue el contratar un coach. ¿Ah, sí? Para el equipo. Ah, no lo sabía. No tenía ni idea. Sí, sí, sí. Tuvimos durante un año un coach que creo que está con él ahora en Las Palmas y si me hablabas de algo práctico, del entrenador, fue la posibilidad de hablar con un coach para que viniera en los entrenos. Eso fue una. Luego, es que no sabría decirte nada en concreto, decir, guau, pero es que es lo que decía, el poder hablar con el jugador, el apretarle lo que te falta, pero luego darle la mano. O sea, el hecho de que te respeten como líder, que le respetábamos todos como líder, pero luego el poder charlar con él. Es que no sabría decirte algo tampoco en concreto de decir, guau, no lo sé. Al final, yo no coincidió mucho, lo he visto entrenar, veía bastantes días puesto de entreno, porque al final, yo creo que yo entrenaba después y yo estaba en el C6 arriba, en las sopicinas, y vosotros entrenabais el piso, el campo de abajo, en el 4 creo que era, ya no me acuerdo, el 4. Y claro, yo estaba con mi silla, estaba en el ordenador y me asomaba a la ventana y me veía los entrenos enteros. Y yo me fijaba mucho en Pimi. Y sí que era un tipo, bueno, seguro que sí, un tipo enérgico, o sea, se le veía que sabía dónde estaba. Muy enérgico. Muy enérgico. Pero pausado, o sea, no veías a un tío nervioso, no le veías, pum, que estaba allí puesto, o sea, que se le veía distendido, pero enérgico en el sentido de activo, ¿sabes? O sea, ya emanaba esa sensación de decir, este tío tiene, o sea, maneja la situación. Y luego yo recuerdo, cuando terminaban los entrenos, que se esperaba que salierais todos y os iba dando la mano a cada uno y con alguno, pues se quedaba un ratito más o a lo mejor unos reducidos pillaba alguno aparte. Al final lo que dices tú, ¿no? O sea, no es nada específico, pero claro, es un cúmulo de muchos ingredientes que van metiendo que hacen que la base... La actitud, esa actitud, exacto. Y si es así. Es que no hay nada... O sea, si nos pusiéramos a hablar de conceptos tácticos podríamos estar debatiendo mucho aquí y podría decir mil cosas, pero así como gestión de grupo, te diría eso un poco, la actitud general, el saber hacer. Al final también eso se lleva un poco dentro, ¿no? Y creo que él lo llevaba dentro. Y yo esto siempre lo digo, que al final yo creo que esto se lleva dentro, hay gente que lo lleva, hay gente que no. Esto es como, yo qué sé, pues como el talento que tienes tú para jugar, ¿no? O sea, pero si no llegas a jugar, pues te habrías quedado en el parque jugando, ¿no? O sea, al final es un talento que tienes que lo multiplicas por 1.500 porque te tiras 12 años en de nada todos los días. Y claro, Pimi, dale, dale. No, 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 iba a decir eso, que el otro día estaba viendo una charla que hablaba de dones y talentos. Y que al final yo creo que cada uno de nosotros, futbolistas, no futbolistas, o sea, la humanidad, todos tenemos un don o talento. Todos, sea lo que sea, pero mucha gente obviamente aún no lo ha descubierto. Por supuesto. Sí, sí. Es que al final el otro día me preguntaban, o lo leía, yo también estoy todo el día leyendo y escucho. Bueno, de hecho es una, pero es verdad, pues mira, empalmado con otra pregunta que creo que por ahí va a ir. Tienes que elegir, sí o sí, entre una u otra, elegir entre motivación o persistencia. Tengo que elegir entre una. o motivación o persistencia. Imagínate, te voy a hacer una pregunta más. Si tu carrera futbolística dependiera de una de las dos, ¿a qué barco tú subirías? ¿Al barco de la motivación, de estar todo el día motivado o al barco de la persistencia, de bueno, aunque no esté muy motivado voy a hacerlo porque sé que a largo plazo me va a dar resultados? Es que van un poco cogidas de la mano, la verdad. O sea, sin motivación yo creo que sin motivación no hay persistencia. A no ser que te tomes el fútbol como un trabajo y luego sí, que quizá aunque no haya la motivación puedes tener persistencia y es importante porque al final vas a ganar un sueldo y todo lo que conlleva. Pero es que creo que en el momento que no hay motivación, mira, te diré motivación. Vale. Motivación. Porque creo que sin la motivación ya no es el fútbol como lo vivo yo y como lo siento yo. Creo que lo más importante para un jugador es tener esa motivación para poder disfrutar de tu profesión. Obviamente la persistencia es clave para un jugador, para un entrenador porque a la mínima pues no te vengas abajo para seguir. Pero es que creo que sin la motivación no es posible lo otro. en el mundo del fútbol y como lo veo yo. Me gusta, me gusta mucho. Me ha venido una... Cuando ha dicho que algún jugador... ¿Tú coincidiste con Fali? Sí. No sé, de verdad, te puedo garantizar que no sé por qué me ha venido él a la cabeza. No tengo ni idea, ¿eh? Pero yo me imagino a Fali... A lo mejor me estoy equivocando cien por cien. Que le costaba ir a ir a ir y que al final Fali era más por persistencia que por motivación. ¿Te has encontrado compañeros que aunque tú elijas, digamos, o te subas al barco de la motivación, ¿lo hicieran por persistencia? Estoy pensando la respuesta porque... Es que no lo sé. Seguro que sí, pero... Pero no lo conozco. Yo te diría que... Que Fali... Tengo dudas que no tuviera esa motivación. Es que si no, creo que no estaría donde está. Porque es que creo que un jugador sin esa motivación, sin esa ilusión de... Bueno, pues que necesaria es que no se llega a primera división. Creo que si no tienes la motivación para hacer algo, no llegas... O sea, no llegas al fútbol profesional. Así lo veo yo. Me encanta. Yo en las formaciones que tengo siempre hablo de cinco factores de motivación. Espero que me salga el dentirón, que son la diversión, que es la variabilidad, que entraría dentro de lo mismo. Son la visión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como equipo? Es la autonomía, es la... ¿Cuál te he dicho? Diversión, variabilidad, visión, autonomía, maestría, ser cada día mejor y pertenencia, pertenecer a un grupo. ¿Vale? Así, a bote pronto, ¿cuál crees que a ti te conecta más? Divertirte, mejorar, pertenecer a un grupo, ser autónomo, ¿cuál crees que...? ¿Dentro de un equipo? Sí, dentro de un equipo, o a ti, a ti como jugador, ¿cuál crees que te podría tirar más? Al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pini o cualquier entrenador tenía que saber de dónde tirar a cada uno para conseguir lo mejor de ese jugador, ¿no? A ti, de esos cinco factores, ¿cuál crees que te resuena más, que te tira más para seguir adelante? Claro, yo, a ver, ahora mismo la diversión, yo después de todo lo he vivido, es que me acuerdo, mira, es que ahora me viene a la mente, digo diversión, porque me viene a la mente que después de estar tanto tiempo sin jugar, me acuerdo del primer partido que jugué y que estaba todo el rato pensando, diviértete, diviértete, y a medida que pasaba la competición es como que me iba divirtiendo menos, porque como ya te vuelve la competición, todo esto, y ahora, pero después de tanto tiempo, siempre que, antes de un partido, me digo, diviértete, o sea, estás haciendo esto para divertirte, al final, es un trabajo y hay mucha presión, pero es que tienes que divertirte, y cuesta, y muchas veces me desconecto de esas palabras, pero sí, lo estoy consiguiendo, creo que bastante, cuesta, pero creo que me estoy mentalizando y cada vez lo estoy consiguiendo más. Creo que la diversión, creo que es importante la diversión, sí que es cierto que yo ahora mismo no estoy en fútbol profesional, estoy en tercera red y quizás es un poco distinto, y también te diría la pertinencia, o sea, el hecho de sentirte que formas parte del grupo, el equipo, el sentimiento ese de unidad, creo que es importante todos remar en una misma dirección, creo que es clave, porque si no hay ese sentimiento y a uno va por un lado y el otro por el otro, no vas a conseguir nada. Y eso, el entrenador tiene un papel absolutamente clave, de conseguir que ese equipo se sienta como que pertenecen a algo superior a ellos, o sea, ya no solo vengo a jugar por mí, sino que vengo a jugar por ellos, a divertirse, a crear autonomía. Yo creo que son cinco factores que según los que has dicho todos son clave para un equipo y para un jugador. creo que sí. Por eso los... Claro, pero es muy difícil si no lo sabes, que es un poco a lo que vamos antes, desde la intuición, tocar todos, porque yo al final siempre digo que hay que tocarlos todos todos los días y todos los meses, y todas las semanas, o sea, todos los entrenos tienen que tener un poquito, un tanto por ciento de estos cinco, para que el equipo tire y reconozcas a ese equipo y decir, es que disfruto cuando vengo, aprendo cuando vengo, sé que pertenezco a algo más importante que yo cuando vengo y creo que esas cosas son importantes. lo has nombrado y vamos a entrar, pero entiendo que... Bueno, quiero que cuentes un poco la historia de tu lesión, te lo habrán preguntado ochocientas, cincuenta mil veces, no es que quiera entrar a la lesión, pero quiero dedicarle más tiempo a quién eres después de esa lesión, ¿no? si puedes explicar brevemente para la gente que no lo conozca cuál fue un poco tu lesión y el tiempo que has estado fuera, y luego ya andamos en qué aprendizaje se ha sacado de esa temporada, de ese proceso. Claro, yo cuando paso de etapa juvenil a Barça B, mi primer año de estar en segunda B que era, bueno, con un equipo pues hecho para ascender, es mi mejor año, hasta el momento es mi mejor año. Tengo una temporada limpia y ascendemos. Luego ya empiezan las misiones, tuve una rotura del cuádriceps que tuve que intervenirme quirúrgicamente, volví, pude jugar diez partidos, volví a lesionarme de la rodilla, me recuperé bien porque tuve menisco cruzado pero me recuperé bien. Volví a jugar y volví a romperme, pero es que solo podía disfrutar diez partidos y ya hubo una lesión que me hice en el campo del Cartagena en un partido benéfico con el primer equipo. de una entrada criminal pues que ahí me rompí y tuve que volver a entrar al quirófano y a partir de esa operación cuando empiezo la recuperación empieza a ir mal. Yo ahí todavía estaba con contrato en Barça B pero veía que no me recuperaba y había entrado dos veces al quirófano y claro, pensaba, bueno, una más volveré a salir y todo irá bien pero no me recuperaba de la lesión de menisco y luego, claro, a medida que no me recuperaba empezaba el sentimiento este de frustración de decir, guau, qué es lo que está pasando que no sé qué pasa que no me recupero la rilla, no entendía nada y me decía, no, vuelve a entrar al quirófano que quizá es esto. Volví a entrar al quirófano y no mejoraba el asunto y al final cuando ya tenía pensado casi dejar el fútbol porque no me recuperaba, un médico me dijo, bueno, quizá sea un tema nervioso. Yo tengo que nombrar a Xavi Valle que es mi médico de confianza que me estuve llevando todo el tema que ahora está en el primer equipo que me ayudó un montón y nunca perdió la fe y siempre estuvo a mi lado y decidimos volver a entrar para ver si era un tema nervioso, como del nervio que tenía una sensación como muy irritada y entramos al quirófano y me dijo el cirujano, vale, todo ha ido bien, había zonas pegadas, quizá el dolor te siga durante muchos años, quizá mañana ya no tengas dolor, quién sabe. Y yo dije, bueno, pues vale, vamos a ver. Firmó, ¿no? Y pasaron dos o tres meses y empecé a sentirme mejor y empecé a entrenar en solitario y veía que cada vez me sentía mejor y nada, fue pues hace ya un año y medio, si un año y medio hará, que empecé a sentirme bien y es cuando firmé por el El Chilicitano sin saber, o sea, yo fui allí sin saber si podría volver a jugar. Iba como a probarme y decir, bueno, ¿puedo? ¿Estoy dispuesto para hacer un entreno con un grupo? Porque realmente la rodilla no sé si me voy a sentir bien y ahí ya vi que sí, que estaba bien y es curioso porque después de todo ahora de la rodilla estoy perfecto, la verdad, así que este es un poco el historial de lesiones que he tenido y sí que, bueno, ha generado muchos cambios en mí, más todo lo que ya llevaba encima, sí, sí. ¿En quién te conviertes, tío, después de tres años sin jugar? Claro, es que el futbolista una vez estás un año o meses sin jugar es que desapareces, o sea, pasas de tener todo el foco y más estando en el Barça B, pasas de tener todos los focos a desaparecer del mapa y así es, o sea, realmente yo siempre me lo decía Xavi Lucas, decía que yo me había construido con el Ferran futbolista en la base y el Ferran personal, o sea, por encima, como que la base siempre había sido el Ferran futbolista y una vez ya no tenía esa base, como que ya no podía volver a jugar, era en plan, guau, y ahora, ¿quién soy? ¿Qué hago, no? Yo después de ver que no puedo jugar a fútbol y de no saber si podré volver a jugar, ¿no? ¿Quién soy? Y esa es la pregunta que me hice pues después de no poder jugar y de ver que las cosas no van bien. Y realmente, o sea, fue una época muy dura porque cuando estás toda la vida pues luchando y entrenando y viviendo de esto, del fútbol y te lo quitan, o sea, como que te lo quitan y dices, ¿y ahora qué? Y fue una época pues durilla que estuve mal, le necesité pues a Xavi pues terapia y realmente me me convertí en alguien que realmente era. O sea, porque llevaba todo este tiempo con, como decías tú, ¿no? Con el circo del fútbol y vas siempre con la máscara y al final pues de vez en cuando está bien ponerte la máscara porque es necesaria en este circo pero hay que saber, ¿no? Quién hay debajo y realmente yo no tenía ni idea de quién era y descubrí estando lesionado. Realmente, por eso siempre digo que la gente puede pensar, qué mierda, ¿no? Lo que te ha pasado pero yo siempre digo lo mismo, que estoy muy agradecido y no lo cambiaría por nada. O sea, no cambiaría por nada lo que me ha pasado porque realmente ha hecho que me descubriera. O sea, ha hecho que que Ferran, que yo como ser esté empezando a conocerme porque es que si no el mundo del fútbol vas con la máscara todo el día y luego es que no sabes quitártela, no puedes porque te da te da vértigo lo que hay debajo y dices, guau, pero no, no, me la dejo puesta y no sé lo que hay debajo y así que a mí me permitió pues al final conocerme y aún sigo descubriéndome y sigo conociéndome pero es que estoy muy agradecido y ahora pues la verdad es que estoy creciendo como persona. Me dejas sin palabras, tío, mira, es que es que o sea, primero nombrando a Xavi Lucas que lo hemos hablado fuera de de cámara es el primer invitado a este podcast y no es casualidad, yo siempre he dicho Xavi Lucas para mí es un antes y un después también en mi vida, o sea, es tal cual, no llegué a hacer terapia con él pero después de trabajar diez años con él pues es como si la hicieras y es una persona que tú lo sabes y mucha gente que nos está escuchando lo sabe, es una persona que está ahí siempre pase lo que pase y está al minuto, o sea, si realmente es importante está al minuto y eso eso no tiene precio o sea, tener a una persona ahí que al minuto está pase lo que pase es una barbaridad y ahí yo cuando contacté contigo no lo sabía hasta que escuché una entrevista lo hemos hablado antes y lo nombraste y al final es una compañía de lujo es una compañía de decir no estoy solo tío, o sea, eso es eso es brutal y el hecho de sentir que algo que es muy difícil hoy en día es que sentirse escuchado o sea, al final te paras a pensar y cuántas veces nos hablan y no escuchamos realmente es como que no sé yo tenía la sensación como tengo con mi familia y mi hermano que también son referentes para mí con Xavi Lucas de sentirse escuchado y de estar ahí de sentir que realmente está para mí y sentirse escuchado o sea, de una persona hostia, no sabría decirte obviamente es psicólogo claro que es psicólogo pero pero yo conocí muchos psicólogos que van un poco y esto es algo también que aprendí de él hace mucho tiempo que son muy buenos profesionales pero no no acabas de conectar porque son tan profesionales no sé si me entiendes son tan académicos que la relación se te queda fría pero es que estar con Xavi Lucas es como estar con un amigo bueno, estar con un amigo no, es estar con un amigo comiendo, cenando tomando una cerveza pero es que te está lo hablábamos antes te está examinando por dentro y como ve algo va para allá sí, sí te aprieta entonces es la importancia de de sentirse acompañado tío es que lo hablaba el otro día no sé con quién tanto jugador como entrenador bueno, narices todos seamos carniceros informáticos tenemos que sentirnos acompañados y si podemos sentirnos acompañados por alguien que no lo haga desde la intuición sino que lo haga desde la formación como Xavi Lucas o como es un coach que hablabas con de Pimi y tal joder, mejor que mejor porque al final mucha gente pone mucho cariño y mucho interés pero posiblemente no sea la manera adecuada de abordar depende de qué problema entonces hablabas antes de la escucha activa la escucha activa cuando escuchamos intentamos dar consejo y es como no, no si no tienes que dar consejo si lo único que tienes que hacer es estar ahí enfrente y escucharme ¿sabes? entonces esas cosas hay que aprenderlas y Xavi Lucas obviamente es un maestro y luego lo que has dicho es que me parece brutal lo de la máscara lo del circo es que es tal cual y al final es la sociedad la que te lleva a ponértela y no querer quitártela por el que dirán un poco hablamos de los errores es como que en el mundo del fútbol ahora quizá está cambiando un poco pero es como que parece o sea expresar tus emociones tal y como son también es como que da miedo como que siempre tienes que mostrarte fuerte y alegre y no tampoco es así o sea yo creo que es un método también de protección o sea realmente llevas esa máscara para protegerte y no y no sufrir porque al final también el fútbol es un mundo donde hay mucha crítica donde la gente habla mucho y estás en constante presión y claro yo creo que que es esa mata la pones porque por supervivencia pero no debería ser así tampoco yo creo que no yo creo que no porque acabas o sea te perjudica a ti porque realmente sí el fútbol es nuestra pasión y trabajamos de ello pero es que estás realmente muchísimas horas luego que no estás trabajando o sea no estás entrenando y realmente yo creo que es importante el hecho de conocerte para eso para para disfrutar de la vida y que no solo sea el fútbol y que no solo sea todo lo que lleva al fútbol todo el circo y bueno creo que es importante que guay es que es que es tal es tal cual que es que yo también hay una creencia en el mundo del fútbol a ver si a lo mejor lo crees y ya está pero yo siempre digo que los jugadores siempre se dice el jugador es egoísta y yo yo tengo la intuición y tengo la idea de que de que no es verdad y además tú has dicho una palabra que para mí es clave que es supervivencia o sea el jugador para mí no es que sea egoísta es que está sobreviviendo a un entorno donde si juegas mal vas fuera si cobras menos te miran tal y no los compañeros porque al final yo he vivido en vestuarios y yo te diría a lo mejor coincidimos que los vestuarios son de las zonas más sanas del mundo del fútbol o sea al final cuanto más cerca estás del balón más sano es el ambiente o sea es mucho más sucio pues tema de la prensa el tema eso es asqueroso pero tú crees tú crees que el jugador es egoísta o tú crees que el jugador sobrevive a ese entorno que muchas veces es el entrenador el que el que pone los primero las primeras bases claro es que si nos pusiéramos a hablar del ego ya el que tiene que entrenar es tú yo no tengo que entrenar yo creo que el jugador sobrevive sobrevive y utiliza el ego para ello efectivamente 100% estamos de acuerdo es es así o sea realmente creo que nadie futbolista o no nadie es egoísta por naturaleza 100% de acuerdo o sea creo que creo que que no pero es como que necesitamos esa supervivencia pues para para vivir en este mundillo y creo que es más también por supervivencia es una pregunta que daría mucho que hablar es complicado es que es complicado es complicado yo creo eso sinceramente o sea si yo que sé si un entrenador lo que hablamos entre un entrenador es capaz de conectar con la mayoría del vestuario es capaz de que el equipo se lo pase bien entrenando y jugando es capaz que sientan pues eso que pertenecen a a un grupo que va a persistir por los días y los tiempos de los tiempos porque han llegado hay muchas maneras yo creo que el jugador al final se olvida esto yo creo que era en ese libro de alguno de Phil Jackson de los once anillos y tal de Kobe de Jordan que había un punto que Kobe y Jordan dejaban de ser Kobe y Jordan y pasaban a ser los Lakers y los Bulls o sea que tú consigas extender ahí está la sí, sí, sí entonces ahí esa es claro tú pero ahí yo creo que el 80% de la clave era Phil Jackson que sabía gestionarlo todo de tal manera poner las bases de tal manera en ese equipo coño que el jugador se siente seguro entonces cuando el jugador se siente seguro no tiene que pelear por un puesto porque sabe que a lo mejor si entrena bien y el que juega en su posición también entrena bien y el entrenador lo gestiona bien coño pues van a tener oportunidades todos por ejemplo es un ejemplo entonces respira puro contigo es ego utilizado para la supervivencia y luego es lo que dices tú al final un equipo persigue el mismo objetivo ascender mantenerse a categoría ganar partidos y al final necesitas de tus compañeros de tu entrenador para ello o sea que al final creo que es que no sé cómo explicarlo a ver que necesitas ese ego pero es que realmente el hecho de tener un fin común es como que ya transciendes ¿no? y ya te olvidas un poco claro es que el ego el ego esto lo hablaba no sé con quien lo hablaba yo un día es que siempre nombro a los mismos pero al final son los que me han marcado era con Seirulo con Paco Seirulo y me decía bueno es que el ego del entrenador es importante claro o sea un entrenador sin ego y un jugador sin ego iría deambulando por las calles ¿no? o sea tú tienes que tener tu ego pero que ese ego vaya conducido hacia el bien común y no hacia el bien individual ¿no? y yo en mi opinión que la responsabilidad muy alta es del entrenador de establecer unas pautas para que el jugador diga o sea el jugador no tiene que pensar el jugador tiene que jugar y hacer lo que entonces el entrenador cuando marca esas pautas ya el jugador ya va solo pero claro tú tienes que establecer pues esa posibilidad de autonomía también por ejemplo ¿no? que el jugador se sienta que es libre que no hay un tipo una tipa constantemente diciéndome lo que tengo que hacer al final no me siento del todo bien o sea son unas bases que yo con eso consigues que el jugador tire no sé es mi opinión no, no sí, sí tú estás hablando de entrenador yo no te lo decía el otro día que debe ser complicado ser entrenador también ¿no? y y que al final siempre hablamos de la salud y del del hacer del jugador pues que el entrenador tiene un papel importantísimo en este sentido y que solo vosotros los entrenadores pues lo lo conocéis que debe ser realmente también difícil esa gestión ¿no? sí es muy difícil y muy gratificante o sea ya sí es muy difícil y muy gratificante o sea lo malo es muy malo a ver ya veríamos ahora en qué es bueno qué es malo y qué es importante y qué no o sea dentro de lo que te pasa en el mundo del fútbol que al final tú y yo sabemos que hay cosas mucho más importantes pero pero bueno es yo alguna vez lo pongo en la web que es jodidamente difícil pero si lo haces acompañado y lo haces formado no lo es tanto y pasa a ser más gratificante que complicado me encanta me encanta me encanta los aprendizajes te diría que te hago preguntas ahora que lo pienso son son jodidas son jodidas son jodidas sí sí qué cualidades crees a ver qué cualidades has descubierto que tenías y que tienes pero que no sabías antes de la lesión cualidades pero en qué sentido hay cualidades personales ese autoconocimiento que has conseguido a raíz de la lesión qué punto has dado cuenta de decir joder yo no sabía que era así y gracias a la lesión me he dado cuenta ¿sabes por dónde voy? claro sí sí es que al final es lo que decía yo no sabía casi nada de mí o sea casi nada de mí realmente y a raíz de la lesión pues o sea he aprendido he aprendido sobre todo a ser mejor persona cada día y me daba cuenta del juicio por ejemplo el juicio siempre estamos con ¿no? juzgando pues aprender ¿no? a como a dejar de juzgar tanto es que como cualidades te diría no, no es perfecta no es que es eso al final siempre estamos juzgando y aprender a juzgar menos o a tener más acciones bondadosas y no tantas egoístas a pensar más en en como en la pensar en la otra persona no sé es que es hay muchísimas cosas que he aprendido de mí ha dicho empático solidario y la primera que ha dicho claro es que no eres consciente o sea cuando tienes X años no eres consciente claro no eres consciente pero lo es como que lo tenemos dentro ¿sabes? todos y cada uno de nosotros por eso decía que realmente es importante conocerse pues para que florezcan estas virtudes que todos tenemos pues más o menos ocultas no lo sé obviamente yo estaba pensando que uno de mis dones y talentos es jugar a fútbol pues que yo creo que he descubierto que tengo otro don y talento que es poder acompañar pues quizá a las personas a un cambio o acompañarlas en el mundo del fútbol creo que el simple hecho de saber escuchar es un don y talento así que bueno algo que también he aprendido es saber escuchar que es muy importante eso quiere decir yo es que ya estoy estoy eso quiere decir que te vas a dedicar en un futuro a algo similar a psicología o parecido mira puede ser puede ser puede ser que sí me formé como como coach me sigo formando como coach no lo sabía y realmente sí sí y realmente es algo que me interesa y me gusta mucho pero como siempre digo aún la vida te va cambiando y no tengo nada claro realmente me gustaría pero no sé dónde me llevará la vida pero sí es posible que sí que me lleve a trabajar con deportistas pues para acompañarles a cualquier cambio que necesiten ¿dónde? ¿has terminado ya o te estás formando ahora mismo? sí o sea me sigo formando haciendo un máster pero me formé en una academia certificada y ya está al final me sigo formando porque creo que tengo que aprender un montón estoy empezando todavía y no me atrevo tampoco a dar el salto de empezar a meterle más horas de práctica me da un poco de vértigo también el vacío que hay ahí sí sí ¿has hecho algo de PNL? sí 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 he hecho algo sí es brutal vale tío o sea yo la gente que lo ha escuchado yo lo digo siempre pero yo hice un intensivo de 10 días hace hace no sé a lo mejor hace 8 años es que la otra vez participé en un podcast y me lo preguntaba y lo expliqué y a mí o sea yo era de una manera yo entrenaba de una manera estudié coaching deportivo y luego estudié PNL y después de PNL la torta que me llevé me hizo decir o sea esto es otra cosa y a partir de ahí entrené de otra manera totalmente diferente o sea es recomendable 100% para todo el mundo sí sí 100% qué guay qué guay esto no lo habíamos hablado yo pensé que estaba estudiando psicología no sé por qué tío no 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 la verdad es que es que no no sé creo que también cuando acabas por ejemplo el bachillerato estudio bachillerato es como que tampoco tenía muy claro dónde dónde empezar o sea qué hacer y creo que se encuentra mucha gente con eso ¿no? de guau qué hago qué estudio bueno me meto aquí porque es lo que me resuena un poco pero es que con 18 años es que muy poca gente tiene claro lo que le gusta y empecé a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte y lo dejé en la mitad también me coincidió con las lecciones y todo pero me di cuenta que no sé para qué seguir estudiando algo que no me resuena ahora mismo y lo dejé y empecé también con el coaching y quizá y quizá mañana hablamos y te digo es que hay algo que me resuena dentro de empezar a hacer esto o lo otro y así es no sé ir por sensaciones ir descubriéndote lo que te llena y lo que te no lo que te gusta es que claro prefiero que obviamente que hables invitados pero es que a decirme esto yo recuerdo perfectamente un día estar entrenando Benjamines te hablo o sea hace la tira a lo mejor 12 años o 13 y en una pelotita de ping pong decirles que pusiera una palabra que para ellos significaba el partido más importante de la temporada tú hiciste con Benjamines y en las pelotitas de ping pong la guardamos en una caja y el día del partido la sacaba bueno y Xavi Lucas Xavi Lucas me dijo y dije no mi hijo eso se llama coaching deportivo digo eso existe me dice sí sí eso es coaching deportivo y me regaló un libro y a raíz hace 12 años o así claro y a raíz de ahí dije yo estudié bellas artes tío o sea yo vengo yo pinto dibujo o sea claro y lo compaginaba con el fútbol y yo decía es que bellas artes y fútbol no el coaching deportivo dije hostia deporte y emociones tío es esto ¿sabes? y empecé 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 y me metí y bueno pues mira lo que estamos montando ahora o sea pero fue Xavi Lucas el que el que me abrió mínimamente la puerta para que yo ya entrase solito pero fue él entonces claro al nombrarla ahora pero fue exactamente otra historia diferente pero al final es que es eso tío o sea es a mí es lo que siempre me ha me ha tirado el deporte un poco lo que decías tú ¿no? que sí que ciencia de la actividad física sí pero a mí se me quedaba vacío y decía coño ¿y dónde está aquí la persona? ¿sabes? ¿dónde está aquí el claro tío la emoción y ahí es donde encontré todo este tipo de formación y carrera y ya son 11 años que llevo ahí metido pero pero sí sí es guay tío no lo sabía sí sí el problema yo creo que también es que la sociedad que nos nos limita mucho y es como que estás encasillado en un sitio o ya vas como con los ojos vendados y tiras y tiras y pasa la vida y dices bueno pero estoy haciendo lo que realmente ¿no? tengo dentro o lo que me llena y y al final es eso ir descubriéndote sí sí y te descubres a raíz de de momentos como el tuyo o como en mi caso que he salido de casa claro sin nada hace muchos años y tienes que espabilar o sea son vivencias que te obligan porque realmente te obligan a mirar para siempre eso es y si no tienes las vivencias esto lo hablaba también un ZUE ¿no? y lo hablaba también que es duro pero tienes que enfrentar las situaciones que o te las encuentras de golpe y no mola o las provocas tú pero que si no te pasa nada no te construyes tío es muy difícil cuando estás en una zona de confort en tu barrio de toda la vida que no tengo nada contra la gente pero tienes que pasar cosas tienes que vivir tienes que para que te plantees cosas y a partir de ahí llega el autoconocimiento es que eso es eso es clave sí sí coincido totalmente contigo sí sí totalmente es así realmente creo que también es como comparándolo con el fútbol también creo que si de una situación que ocurre quizá dentro de un vestuario no aprendes de esa situación que ocurre un conflicto lo que sea volverá a ese conflicto hasta que aprendas ¿no? a gestionar esa cosa de una forma u otra se va a aparecer mucho y volverá y hasta que no transciendes eso te volverá a venir de una forma u otra es un videojuego tío o sea es un videojuego o sea te aparece el monstruo y hasta que no lo matas no pasas de pantalla eso es eso es eso yo creo que la gente cuando realmente lo interiorice dirán hostia verdad por eso me encuentro a este jefe cabrón año tras año empresa tras empresa y es como no no es que tienes que aprender tú a gestionar al jefe cabrón eso es no es el problema del jefe cabrón es tu problema que no es eso es tú lo has dicho cuando gestiones eso trascenderás y pasarás a la siguiente pantalla es que es es tal cual así es ¿qué habilidades no sé cuánto nos queda pero bueno ¿qué habilidades crees que debe tener un buen entrenador para ser te iba a decir para ser top pero quizás no sea tan interesante que sea top pero sí que sea un buen entrenador que tú digas este tío es un buen entrenador ¿qué cualidades crees que debe tener? creo que creo que la clave yo creo que es confiar y hacer que los jugadores confíen en tu idea y pese a los resultados que puedan venir es como que seguir creyendo en lo que tú confías que va bien y que tus jugadores confíen también en eso en tu idea y no a la mínima de cambio pues cambiar cambiar como tu pensamiento sobre eso ¿sabes? porque al final yo creo que es importante que el entrenador no sé no sé si le gusta pues el balón y le gusta jugar y tener ser protagonista con el balón creo que la habilidad más importante también es como que los jugadores compren esa idea tuya o sea que confíen en ello también porque al final si a ti te gusta el balón pero tienes jugadores que les gusta más defender y no les gusta el balón pues será complicado y ¿qué más? ¿qué más? es que lo que te decía la gestión de de vestuario es es importantísima y es que el fútbol evoluciona tanto creo que es que un buen entrenador también es creo que tiene que ser alguien que le guste el fútbol realmente que no lo haga como un trabajo normal sino que le guste ver partidos de fútbol ¿no? y que pueda aprender de diferentes también diferentes pues disciplinas o diferentes no sé entrenadores que se siga formando y que se interese como cualquier cosa también en la vida al final que te muevas no sé es que es es que al al decir esto siempre acabas saliendo los mismos temas pero porque es que yo creo que son lo suficientemente importantes como para ahondar una y otra vez ¿no? un entrenador que no confía en lo que dice o lo que hace está vendido ¿no? o sea le preguntaba a Jofre creo que también se lo pregunté a Dami a Dami a Dami a Dami a Dami Sí sé tu respuesta pero te voy a preguntar igualmente es imposible como entrenador ser de una manera y vender una cosa diferente como modelo de juego ¿no? o sea es totalmente imposible eso es yo creo que sí porque al final lo notas lo sientes no sé lo percibes yo creo que es imposible últimamente digo que el modelo de juego es digo que el modelo de juego no existe luego lo especifico pero el modelo de juego nos han explicado que es ¿no? siempre ¿no? que si el extremo viene dentro el lateral sube y cuando recupero tengo que hacer y el modelo de juego no deja de ser nuestras creencias limitantes y potenciadoras son nuestros miedos en nuestra infancia son cosas que nosotros nos gustan o nos disgustan o nos dan miedo o nos dan miedo y por eso creemos que la mejor manera es que muchas veces lo que dices tú como hayas ido a piñón fijo y no te hayas quitado la máscara es que realmente no sabes ni por qué tienes miedo si sabes a qué tienes miedo que a lo mejor ni lo sabes entonces son modelos de juego como inconsciente ¿sabes lo que quiero decir? son modelos de juego basados en lo que me han hecho a mí o lo que he visto en la tele pero realmente no te has parado a decir ah vale esto lo hago por esto por esto y por esto entonces yo creo que muchas veces muchos fallos vienen de ahí de esa falta de conocimiento y de consciencia de decir esto lo hago por esto por esto y por esto porque yo lo sé y porque a mí me gusta y porque yo he decidido que sea así claro sí 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 poco más que añadir claro es como ese conocimiento de decir hago modelo de juego así porque he visto a Bordalas que lo hace bueno a Bordalas lo hará porque en su etapa de cadete tuvo un entrenador y creo que hace hace también bueno ese autoconocimiento que hablabas tú también para el jugador y para el entrenador que sea consciente de lo que de lo que hace cerrar daría daría que hablar ahora claro es que yo se lo digo a mucha gente que pasa por aquí pero pero no descarto volver a a escribirte o llamarte para hacer una segunda un segundo capítulo porque es que podríamos estar aquí ahora sí yo sabía que iba a ser así sin conocernos sabía que iba a ser así pero bueno no me he equivocado tío no me he equivocado qué guay qué guay qué guay nada nos vamos despidiendo que tú tienes que irte a entrenar a disfrutar de tu deporte y yo pues de momento no así que tengo más más tiempo nada Ferran que un placer que muchas gracias por estar aquí que seguimos en contacto espero que hayas estado bien encantado yo ha sido un auténtico placer compartir contigo qué guay bueno espero que que desde este momento ya nos veamos en persona y nos tomemos un café y charlemos todo lo que haga falta ya quedaremos ya quedaremos perfecto vale y para bueno para la gente que nos estáis viendo nada lo que os digo siempre suscribiros a la newsletter El Camino Entrenador elcaminoentrenador.com barra club y nada que espero que os haya gustado estoy seguro que sí y seguimos dando guerra un abrazo a todos